En tus aguas, por ti hay uno y nadie importa el viento Y mi maldiente, mi maldiente Yo no sé pelear, pero hoy es posible Que desnudies con león si me lo pides Me cubierta en tu marzal, tú eres mi mata En este humilde corazón Mi emoción, yo no siento como un rindeo No hay otro hombre que te hable como un randeo Tú eres ángel, eres cristiano, mi pandeo Y en tu templo quiero morir Te siento la herida en tu armario, recorres la creación Porque desnudies con león si en ti me ocurre No hay otro hombre que te hable como un rindeo No hay otro hombre yo no siento como un rindeo Para así d plainteo al rincón Terminamos en un rincón Mire, por ti, no hay otro hombre que te hable como un rindap Siendo una delirita en mi armario, recorrerás una adoración Porque eres distante, solamente creo en Dios ¡Me amos!